La lucha fue muy grande, la lucha fue serio, la lucha fue lindo. Para mí, hubo algún misquito, yo Mario William, que no estudié, pero luché par de los que dieron su batalla, que murieron, que cayeron. Estamos celebrando 45 años de revolución, y en la costa caribe existen muchos guerrieros que algunos ofrendaron su vida, y otros que aún están vivos. Es el caso del señor Mario Williams, que hoy vamos a conocer un poco de su historia. A los 26 años, don Mario Williams, originario de Bilu y Puerto Cabezas, decidió ingresar a la lucha revolucionaria en el año 1979, después de una confrontación directa con miembros de la Guardia Somocista. Yo era joven, me fui a la calle, y sin conocer un guardia, el guardia nacional llegó, me jaló y me pegó dos veces con la garra, dos veces, ahí es donde estaba controlando el teatro Brackman. Entonces lo agarré del perjuicio y lo pegué, aquí está donde quedó el diente, en mi mano, y de ahí me persiguió, me persiguió todo el moj, y yo entré en una casa. Le digo a mi mamá, mamá, yo voy a morir, voy a irme de aquí porque los guardia no me van a dejar de molestarme. Me llevo a Bonanza, pongo a trabajar ahí. En ese momento la gente estaba hablando que hay gente en la guerrilla, hay gente en la montaña, 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 hay gente en la montaña que hay que cuidarse. A mí me gustó, con la edad que tengo 71 años, cuando el comandante René gritó, patria libre, le dije, ese me apactó, patria muerte, enterarme los corazones de los enemigos de la montaña, ese me apactó, voy a entrar a luchar para liberar a Nicaragua. El señor Williams fue obligado a presenciar la muerte de muchos de sus compañeros, jóvenes llenos de vida, pero con la convicción de liberar a Nicaragua. Los había armado, hasta sus dientes, ellos solo manejaban galil, bien armado. Entonces nosotros entramos a Nueva América, volamos, nosotros nuevos, nosotros sin armas, sin experiencia, ahí luchamos, luchamos, par de ellos, luchamos día y noche, cruzamos un río ahí, salió baleado, cayeron unos compañeros y salió baleado ahí, compañeros de Bluefield, Ralph Dalton. Entonces nosotros seguimos peleando, peleando día y noche, había un replegue de retirarse. En el retiro, los compañeros, Mayayo, Silvio, Pistola y los otros regresaron. Ahí los guardias lo agarraron y lo torturaron y lo mataron. Para Don Williams, su sacrificio y el de sus compañeros no fue en vano. Para mí, valió la pena. Para los jóvenes que vienen atrás, que sepan escuchar a los viejos la historia, aprender y seguir este paso revolucionario, porque los compañeros que han caído, son el estudiante igual que ellos, jóvenes que nunca conoció un salario, un jóvenes que dio su vida porque sabiendo, querían estudio, querían la paz, querían respirarse en esta nación que Somoza tenía, enterar marginado a nuestro pueblo. La lucha de estos héroes hoy se traduce en desarrollo, en progreso para las comunidades indígenas y multiétnicas de la costa caribe. Tenemos paz. Cuando digo tenemos paz, porque en la región, toda la costa atlántica, todo trabaja, todo estudia, porque la causa de los compañeros que cayeron. Tenemos préstamo, por la causa de ese compañero, porque querían que nosotros saliera para adelante. Por esa causa que cayeron los compañeros, el estudio libre, por la causa de ese compañero que cayeron, hay medicamentos, hay hospitales, ese gran hospital que está haciendo, recordando a esos compañeros, el comandante de TN está haciendo, para la familia sandinista que vaya a pasar consulta, no estar yendo a Managua. Esa fue la historia de don Mario Williams, un héroe que dedicó parte de su vida para ver a Nicaragua libre y en sendas de desarrollo. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.